Se dice de mí, se dice que soy fiera que camino a los manejos... Se dice de mí, Eva Encanto te cuenta sobre mujeres que dan que hablar. Un espacio para muñecas bravas a las que les gusta llevar las riendas. Se dice de mí. Acá, en Resistiendo con Aguante, la radio oficial. Yo soy así. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva edición de Se dice de mí en Resistiendo con Aguante, la radio oficial. A raíz de la visita del presidente de México a nuestras tierras en esta semana, me parecía una buena idea reeditar la entrevista que le realizamos a Carmen Cariño en mayo en Viena. Ella estuvo en Viena con motivo del encuentro de feminismo indígena y de mujeres afroamericanas. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de México y es una militante ecologista y feminista. Carmen es además la hermana de Betty Cariño. Betty Cariño fue asesinada en abril del 2010 por paramilitares, siendo ella miembro de una caravana que luchaba por los derechos humanos en el municipio de Juan Copala. En el estado mexicano de Oaxaca. Ella era la directora de Cactus, centro de apoyo comunitario trabajando unidos. Era mixteca y una defensora de la soberanía alimentaria, el manejo del agua, conservación de suelos y el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en México. Como parte de su trabajo con Cactus, trabajó para organizar los colectivos de mujeres en el norte de Oaxaca. Fue uno de los líderes de Cactus obligados a huir temporalmente en diciembre del 2006, después de la represión gubernamental en respuesta a las protestas del 2006 en Oaxaca. Bueno, como sabemos, la represión de los maestros también sucedió en Oaxaca ahora este año. Así que bueno, vamos a escuchar a Carmen Cariño, hermana de Betty, que nos va a contar un poco cómo se fue desarrollando desde entonces la situación en México. La escuchamos. Hola a todos los radioescuchas. Estamos aquí en Viena en un evento en el que fui invitada junto con otras compañeras feministas, indígenas y afrodescendientes de América Latina y del Caribe. También estamos en un evento muy importante para nosotras que nos permite hacer vínculos con mujeres latinoamericanas y africanas en la diáspora aquí en Austria. Ok, nos estaba contando Carmen recién sobre México en el 2010, cómo fue que empezó un cambio importante, negativo en México y cuáles fueron las consecuencias al respecto del despido de trabajadores en la parte de energía. Contanos un poco para todos, así sabemos cómo fue la mano. Mira, ha habido muchas reformas que tienen que ver con el sector energético y uno de los golpes más fuertes, digamos, en medio de toda esta disputa por los energéticos, ha sido la desaparición de una empresa estratégica para la generación de energía en el centro del país, que se llamó Luz y Puerza del Centro, la compañía de Luz y Puerza del Centro, que era la encargada de administrar y de generar la distribución también de la energía en el centro del país, que es la región o la zona más poblada, donde se concentra la mayor cantidad de población del país. Entonces, cuando se viene el cierre de un día así, sin avisar, sin nada, cuando estaba, me parece que estaba un partido de México en la Copa Libertadores, todo el mundo concentrado en el fútbol, dan a conocer a la una de la mañana un decreto que despojaba a los trabajadores de sus puestos de trabajo. Entonces, al día siguiente, a las cinco de la mañana, cuando los trabajadores comenzaron a llegar a la fábrica, bueno, no era la fábrica, las instalaciones, distintas instalaciones, porque eran distintas, es muy grande esa red, ¿no? Era muy grande esa red de generación de energía, desde oficinas, desde donde se operaba todo. Entonces, llegaron y las instalaciones estaban ocupadas por miembros del ejército mexicano y por la policía federal, que les impidieron el paso, o sea, la gente no pudo sacar nada, absolutamente nada. Ya no volvieron a entrar a esos espacios. Entonces, el Estado argumentó que había una crisis terrible en esta empresa, ¿no? Y que esa crisis se debía a los trabajadores. Cuando la administración de la empresa no la llevan los trabajadores, ¿no? Claro, claro, claro. La administración de la empresa la tiene gente que está destinada por el mismo gobierno federal, porque es una dependencia del Estado. Entonces, ahí los trabajadores eran los encargados de operar, de hacer que funcionara, pero no de tomar decisiones. Sí, bueno, los trabajadores. ¿Y cuánta gente echaron en ese...? En esa ocasión despidieron a 70 mil trabajadores directos, ¿no? Ajá. Pero los cálculos del impacto que eso ha tenido es muchísimo mayor en términos de que cada uno representa una familia, ¿no? Sí, sí, sí. Cada uno, hombres y mujeres, ¿no? Mujeres, sí, claro. Y bueno, lo que significa también por la pérdida de esta empresa que era estratégica para el centro del país. Entonces, a la par de eso, vienen, se dan las condiciones para la aprobación de una reforma energética, porque además estos trabajadores formaban parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es el sindicato, o que es el sindicato, uno de los sindicatos de izquierda más importantes en México. Ajá, ajá. Entonces, se dan las condiciones, aun cuando hubo muchas protestas, ha habido mucha protesta, muchas manifestaciones, los trabajadores han salido a la calle, la gente ha salido a la calle, pero el Congreso, que también está cooptado por la izquierda, perdón, por la derecha partidista, y la izquierda no existe en México, la izquierda partidista, entonces es pura derecha, han decidido aprobar una reforma energética, que lo que va, lo que está haciendo ahora es generar las condiciones para agarrar las empresas, todas estas empresas que van a hacer la guerra, Afganistán, Irak, ¿no? Exxon, todas estas grandes transnacionales, lleguen al país. Y entonces, es en este año o el siguiente, que comienza a operar con más fuerza esa reforma energética, que garantiza el acceso a estas transnacionales, no solo de la energía eléctrica, sino de todos los otros, o sea, todos los otros recursos que generan energía, ¿no? Claro, claro. El petróleo, por ejemplo, o sea, porque la reforma al sector energético implicó, o ha implicado, esos otros sectores estratégicos, ¿no? Claro. Entonces, ha sido, o sea, todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser el impacto real de todo eso. Claro, esto fue en el 2010, estamos en el 2016. Sí, ¿no? Entonces, sí, viene siendo como 2009, 2010, no recuerdo. Ok, ok. Pero el asunto es que la reforma energética se realiza ya con el gobierno de Peña Nieto, el actual gobierno de México, y en su primer año, en 2012, ya se realiza esa reforma, y ahorita en este año es que se está comenzando a avanzar en los contratos, en los convenios con esas empresas transnacionales. Y los sindicatos están inmovilizados, o no tienen ámbito para reaccionar, o no pueden... Bueno, es que a la par de todo eso viene la criminalización, la persecución, el encarcelamiento de los líderes y de las bases, el desgaste. Claro. Porque la gente estuvo dando la batalla todos los días y todo el tiempo, y siguen haciéndolo, pero la fuerza cada vez... Y claro, claro, se complica. Es complicado, porque esa gente que ahora está en la calle, pues tiene que buscar la manera de mantener a sus familias, de seguir viviendo. Claro. Entonces, mantener la resistencia no ha sido fácil, sin embargo, sí están resistiendo. Entonces, sin embargo, sí es un sector de trabajadores que han estado haciendo mucho énfasis en lo que significa la pérdida de esta empresa, que era muy importante y que además era un sindicato, la empresa tenía un sindicato muy solidario con las luchas a nivel nacional. Claro, desmantelaron, digamos, uno de los motores del tejido social sindical y que hacía que los trabajadores pudieran defender sus derechos. Totalmente, sí. ¿Vos de qué ciudad sos allá? Yo soy de Oaxaca, pero vivo ahora en la Ciudad de México. Ah, ok, ok. Bueno, buenísimo. Esta cuestión del trabajo, por ejemplo, es uno de los debates que nosotros, desde el feminismo descolonial, venimos haciendo. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla de trabajo fuera de casa, las mujeres que trabajan como una demanda del feminismo blanco, pues se opone a la realidad de otras mujeres. O sea, las mujeres indígenas y las mujeres canjecinas y las mujeres negras han trabajado fuera de su casa desde hace mucho tiempo. Siempre, claro. Siempre. Sí, siempre. Trabajado en las plantaciones, en estos periodos de esclavitud, ¿no? Que continúan de manera velada. Claro. Hay un montón de mujeres en México, en la parte norte y centro del país, pero en el norte, por ejemplo, trabajando en las plantaciones que están destinadas para la producción, para la exportación, ¿no? Mujeres indígenas y campesinas que trabajan igual que los hombres o más, en el sentido de que además cuidan a los niños. Sí, claro. Pero que están trabajando fuera de la casa. Y están las mujeres que están trabajando en las maquilas, en este tipo de trabajos que son totalmente precarios y que además las asesinan, ¿no? Los feminicidios en México, principalmente en la parte norte del país, tienen que ver con mujeres que salían de su casa a trabajar en esas maquilas. ¿Qué son maquilas? Son fábricas desmontables, en lo que sea, donde se hace solo ensamble. No es la fábrica tradicional que lleva todo el proceso, sino que es toda una cadena de producción que puede tener su origen en la India, una parte, otra parte en Centroamérica y otra parte en México para terminar de ensamblar y poner la etiqueta y mandar a Estados Unidos. Esos trabajos, y que son fábricas que aparecen en la India y desaparecen en la India. Son precarias, sí. Después de salir de todo, explota todo el pueblo, ahí se vayan, es decir, sí. Sí, se explota todas las trabajadoras, la naturaleza, porque se colocan, por ejemplo, las maquiladoras de mezclilla, ¿no? Para hacer pantalones de mezclilla, se colocan en zonas donde hay agua, donde hay fuerza de trabajo abundante, donde hay mujeres, porque si el pantalón tiene que tener detalles, pues se necesitan ciertas manos, ¿no? Que son pequeñas, que son delgadas, para que se termine a un trabajo. Entonces, eso es lo que va buscando el capitalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo liberan, que además es racista, porque las mujeres no son todas las mujeres. O sea, ahí sí las mujeres que salgan a trabajar, vean cómo les ofrecemos trabajo, ¿no? Agradezcan que tienen trabajo. Es el discurso del gobierno para decir, vean, estamos generando, pero qué tipo de trabajo. Gracias, bien. Amanece otra vez entre tus brazos y desperte llorando de alegría. Todavía me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía me despertaste tú casi dormida. Me querías decir, no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Cuando cayó la noche y apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, pero muchas horas. Tener la noche. No sé si tú. 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 Gracias por ver el video.